¿Cuál es la presentación que han hecho en Villanueva, Cortés? Bueno, muchas gracias, ¿verdad? Este medio de comunicación, Vía Visión, que es un canal pues de que se proyecta a nivel de todos los municipios, ¿verdad? Y a nivel del municipio, a nivel de sus alrededores. En primer lugar, pues nuestra organización se llama Centro Interactivo Guajiquiro, que en lengua lenca significa el guacalito en el que el campesino bebe agua. En segundo lugar, agradecer al comité de la feria, ¿verdad? De aquí de Villanueva, que nos ha dado los espacios y nos ha apoyado, ¿verdad? En todo lo concerniente a lo económico, a lo estratégico, para poder haber realizado hoy la cuarta presentación consecutiva, ¿verdad? Primeramente estuvimos en la Escuela Gabriela Mistral el jueves 14 de agosto. Luego, sucesivamente, por la tarde estuvimos en la Escuela Augusto C. Cuello, por la tarde. El viernes 15 estuvimos en el Centro de Educación Básica Fraternidad. Y luego hoy, viernes 22, estuvimos aquí en la parroquia, ¿verdad? Amenizando el evento educativo cultural, que consiste en títeres, pantomima y marionetas, ¿verdad? En apoyo a la cuestión de la construcción del templo, ¿verdad? De la Iglesia Católica de este municipio de Villanueva. ¿Cómo nace el grupo Guajiquiro y cuántos artistas lo conforman? Bueno, la realidad que tal vez hemos pasado alrededor de algunas 300 personas, ¿verdad? Por la organización desde junio de 1986, que se fundó en la Lima Cortés, donde somos originarios. Y la realidad que, pues, hoy en día, pues, tenemos médicos famosos que pertenecieron a nuestra organización, pero que realmente el que se permanece, ¿verdad? Por siempre ha sido su coordinador, su servidor, Alan Flamenco. Y nacimos allá por junio del 86 en la Lima, y hemos atendido alrededor de algunos 500.000 niños en todo lo que es el territorio nacional. Informándoles por la Vía Visión Noticias, Romén Rodríguez, Douglas Padilla.